Saludos a la cámara 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! Ahí ya he escuchado, está la canción popular del pueblo, y es una cacota valenciana, tiene la métrica valenciana, pero el aire del baile es aragonés, tiene un aire aragonés, y el ritmo que lo usamos es un ritmo poco andaluzado, poco andaluz. Esto era el puerto de Mar, y había mucha viña por la comarca, y antes de las autopistas, los grandes comercios iban todos por el mar, no era la gran autopista de Andaluz. Y entonces venían andaluces a buscar vinos para hacer vino de Jerez, que Jerez siempre ha ido a comprar vino fuera de Jerez, y los aragoneses bajaban aquí a transportar sus mercancías. Entonces a las tabernas se juntaban todos y hacíamos un remesco, hoy en día le dicen fusión, que le han fusionado el reggae con el José Llego, y nosotros ya lo hacían hace 10 años. Ahora contaron a ustedes otra canción, que también es un poco de fusión. Esto es un tanto. Así que le cambiaron el lalejo, que fue una veta, que son de los marineros cuando iban a buscar la sardina, los han ido a formar, a los colgó, a los colgó, a los colgó, a los colgó. Sí iban todas las dos semanas, toda la abuna, iban dos semanas allá. Bueno, las figurías que pasaban esta gente pues eran, a ver, 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 a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... 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 Ya hacemos la cora de la familia de la familia, es la cotilla de vidrio. Y el paso merecido a la camarada, siendo una cosa valenciana como esa, es una de las cosas más movidas de la familia valenciana. La copia es el segundo, porque es la parte de la familia valenciana, es la parte de la familia valenciana. La copia es la cotilla. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.